Tras varios días de crisis política que se desencadenó en el primer poder del Estado hondureño donde se marcaron escenarios históricos, cuando dos juntas directivas pretendían liderar la Cámara Legislativa, la incertidumbre se apoderó de la sociedad. Esto comenzó en el marco de la sesión preparatoria cuando dos miembros del Partido Libertad y Refundación pedían la palabra a la Junta Provisional. Lo que también llevó a una división dentro de los congresistas, quienes apoyaban al diputado Jorge Cali se fueron a la juramentación, a un club campestre fuera de la ciudad. Mientras en el hemiciclo legislativo se asignaba a Oscuras, el grupo de diputados que le daba su voto y respaldo al que ahora sería presidente de este poder del Estado, Luis Redondo. Ambas juntas directivas fueron desarrolladas con vicios de nulidad, según lo señalaron en su momento expertos y profesionales de derecho. A pesar de estos actos irregulares se dieron aprobaciones y modificaciones e importantes legislaturas. Es decir, aquí hay alguien que está interesado, o personas, o un grupo de personas, o una persona, no podríamos identificar realmente, pero sí se percibe que hay intereses de otro tipo que están manejando a los grupos. Este día se dio fin a la crisis política, por la titularidad del Poder Legislativo tras 18 días de un estir y encoje entre Luis Redondo y Jorge Calix, junto a 17 diputados más de Libre, tras la firma de un acuerdo político bajo un pacto de acuerdo junto al coordinador general de Libre, José Manuel Zelaya. Alrededor del mediodía, los 17 diputados que han regresado a su partido político fueron recibidos por el representante de gobierno, para luego firmar el acuerdo, donde resalta el diputado Calix que da un paso al costado, en favor del pueblo, según lo detallado por el parlamentario, quien también aseguró que no aceptará ningún cargo público ni cargo en el extranjero. Yo estoy aquí porque reconozco que hay cosas más importantes que mi carrera política. Reconozco que el país está por sobre cualquier interés personal. Y reconozco también que los intereses del pueblo hondureño están por sobre mi carrera política, como usted lo ha preguntado. Y precisamente porque primero está Honduras, porque primero están los intereses de los hondureños y de las hondureñas, este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado. Calix junto al resto de sus compañeros fueron expulsados de libre el 21 de enero por desacatar la línea oficial de la Casa Política y por mantener reuniones con el Partido Nacional, a quienes criticaron y cuestionaron por más de 12 años. El acuerdo firmado ante la Cámara y Medios de Comunicación también resalta reconocer que la gran asamblea del partido realizada el 28 de junio de 2021 autorizó a la Coordinación General para suscribir alianzas políticas, siempre avaladas por nuestra presidenta Xiomara Castro, quien se alzó con un triunfo histórico, igual que nuestra bancada mayoritaria integrada con 50 diputados, reza el escrito. En su tercer inciso expresa que la crisis legislativa solo se puede resolver con la unidad del Partido Libre para el proyecto de refundación nacional. Saludamos acuerdo alcanzado por el coordinador del partido y los 17 compañeros que habían abandonado la visión partidaria, manifestó ante el equipo de prensa de Notifides el diputado y miembro de Libertad y Refundación, Rasel Tomé. Mañana tenemos ya agenda señalada, tenemos sesión aquí en el Congreso, nos hemos enterado a través de las redes sociales que el Partido Liberal ya se pronunció que va a venir, el Partido Nacional también va a venir, entonces esos son buenos avances. Pero para el analista y abogado Raúl Pineda, el arreglo es la base al reconocimiento y la legalidad que preside el diputado Redondo. Habría que hacer una declaración dándole validez, teniendo por subsistente y correcto lo efectuado por esa directiva, a efecto de que tenga algún blindaje legal en cuanto a acciones que eventualmente interesados pudieran presentar en el orden jurisdiccional. Dentro de la directiva que está al mando del diputado Luis Redondo se dio paso a discusión y aprobación de varias normativas, entre ellas la ley para castigar con delito de traición a la patria quienes atentaron contra la Constitución, tras lo sucedido en 2009. Acciones que han sido en favor del pueblo señaló en sus redes sociales el parlamentario Redondo y que han contado con el apoyo de diputados como Rasel Tomé. Sí, es que hay varios temas que aprobamos. Aprobamos la rebaja del subsidio de la energía para los más pobres. Se aprobó la rebaja de los precios de los combustibles que está en el escritorio de la ministra de Finanzas. Aprobamos el rechazo y la condena al golpe de estado, el monumento a los mártires con la plaza Isibet, un programa para indemnizar a las víctimas del golpe de estado. Aprobamos la amnistía para los delitos políticos. Aprobamos también la CICIT, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Y aprobamos el decreto que le da vida nuevamente a la Constitución, rechazando la reelección ilegal y cortándole la cabeza a las sedes. Se espera que lo último ocurrido en el Poder Ejecutivo, la crisis política al interno del Poder Legislativo, llegue a su fin. Y que en las próximas horas los 128 diputados se den cita en el hemiciclo para legislar en favor de un pueblo que exige de paz y justicia ante los imperios de la corrupción. Desde Sciopa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Amica Sánchez les informó Josué Varela.